o se han convertido en casa y montes debido al pasto alto resultado de la lluvia. Pues hoy sabemos que a partir de mañana las cuadrillas comenzarán a podrar el pasto en los lugares públicos y se enfocarán en los parques. Primero, ese proceso tomará unas seis semanas en completar. Así que atención a las siguientes fechas. Esta semana las cuadrillas estarán en las áreas de los encinos y Brockhampton. Esto queda en la zona sur de Corpus Christi. La semana entrante se enfocarán en el sendero Shannon a lo largo de Yorktown, pero sabemos que se anticipa lluvia, así que esa área pudiera, esa tarea pudiera demorarse como consecuencia.